Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy el sacerdote viste de color blanco, o veis, para celebrar la fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, un gran sacerdote que estaba dedicado completamente a los sacramentos, especialmente la confesión. Bien, el santo cura de Ars es el patrono de los párrocos. Encomendamos a todos los sacerdotes, a todos aquellos sacerdotes que dedican tiempo a la confesión para que el pueblo santo de Dios se reconcilie con él, con Jesús. Hoy la palabra de Dios le dice Jesús a Pedro, Dichoso tú, Simón. Ese dichoso es para aquel que busca a Dios, no para ver a Dios como aquel que puede darnos lo que necesitamos, sino aquel que puede salvarnos de lo que hay en el mundo. Hoy te invito a que te dejes guiar y llevar por él, porque él es el que puede salvarnos de las cosas del mundo, y así hacernos dichosos como ha hecho dichoso a Simón y a los santos. Bienvenidos a la Santa Eucaristía. A edificar la Iglesia, edificar la Iglesia, edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Hoy, en la memoria de San Juan María Vianney, encomendamos a todos los sacerdotes, a todos los párrocos. Quiero encomendar de una manera muy particular a los sacerdotes de nuestras diócesis de San Cristóbal, aquí en Táchira, Venezuela. Este día es muy especial para nosotros, ya que, aparte de encomendarnos a San Juan María Vianney, también peregrinamos a la ciudad de La Grita, donde se venera el Santo Cristo del Rostro Sereno. Una imagen tallada en madera hace 412 años y que ha marcado gran parte de nuestra vida y nuestra historia de fe, de esperanza. Muchos peregrinos se acercan a La Grita para venerar esta hermosa imagen y hoy nos acercamos los sacerdotes para peregrinar juntos y para encomendarnos al Santo Cristo del Rostro Sereno. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo, que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres. Cuando los hice, los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor porque todos me conocerán desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Y cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, Tú eres, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho allí por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se me perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú eres la llave que abre las puertas del cielo y quien nos sostiene y nos prepara un lugar apacible en el Reino de Dios. Dios, queremos agradarte con nuestras palabras y nuestras acciones para ser digno de entrar en el santuario que el Señor nos prepara. Llena nuestra vida de tu gracia santificante para que todo nuestro ser se mantenga recto y puro. Ilumínanos para que reconozcamos siempre al Señor Jesús como Dios y como todo. Amén. Hoy, queridos hermanos, vemos como en el Evangelio la voluntad de Dios actúa en uno de sus discípulos, en Pedro. y por eso lo más exigente de la fe es dejar que Dios actúe en nuestras vidas tal y como a Él le parece. Y por eso vemos el ejemplo de Jesús que le habla a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una gran misión que Jesús le encomienda a Pedro y encomendar esta gran misión, esa gran tarea viene desde el seguimiento que le hace Pedro a Jesús. Dicho de otro modo, vemos que lo más difícil quizás en medio de nosotros es dejar cambiar la idea de Dios que uno tiene para que el Dios verdadero penetre la existencia y pueda transformarla. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues ver qué idea tenemos nosotros de Dios. Pedro parece ser que tenía otra idea y la idea que tenía Pedro era la idea correcta. Por eso Pedro en un momento entiende la misión que Jesús le confía. Pero es que vemos que en la sociedad hay muchas ideas de Dios y parece ser que cada quien sigue esa idea y se da la razón a sí mismo. Así sigo Dios. Es que yo para confesarme no tengo que hacerlo delante de un hombre, delante de un sacerdote. Esa es una idea de Dios. Es que yo no necesito ir a misa porque yo no le hago mal a nadie. Es que para venir a misa no vienen los malos, no vienen los que le hacen mal a los demás. Esa es otra idea de Dios. Y así hay muchas ideas de Dios que cada quien termina teniendo como razón y entonces caemos o la sociedad cae en lo que llamamos y lo que llamó el Papa Benedicto XVI el relativismo. Usted tiene la verdad, usted también tiene la verdad. Todos tenemos verdades distintas, pero la tenemos. Cuando la verdad es una sola. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que nos muestra hoy Jesús en el Evangelio. En el Evangelio, vuelvo y repito, vemos a Pedro que dice claramente tú eres el Mesías. Pedro no dice tú eres el que me va a hacer el milagrito, tú eres el que me acompaña todos los días para que no me pase nada malo, tú eres, tú eres, tú eres el que me va a ayudar a conseguir trabajo. No, hermanos. Por supuesto que todas esas cosas las hace Dios. Pero Jesús es para nosotros, debe ser el Mesías. Y fíjense en ustedes que los discípulos que lo reconocen, que saben quién es, pues no tienen las ideas erróneas, equivocadas que hoy tiene la sociedad y que hoy tienen muchos de que yo no tengo que ir a la iglesia para ser un católico. Yo no necesito comulgar, no es necesario. Yo no necesito hacer oración, no es necesario. Yo no necesito ir los domingos a misa, ¿por qué tengo que ir? Eso no lo hicieron los discípulos. Para que uno de esos hombres se hiciera discípulo de Jesús, tenía que seguirlo. Porque eso es lo que significa ser discípulo. Pedro lo reconoce porque Pedro andaba con él y por eso Pedro ya sabía quién era, tú eres el Mesías. La gente dice, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes qué andan conmigo? ¿Quién será Jesús para los que no andan con Jesús? ¿Quién será Jesús para quienes hoy dicen yo no me confieso? Para quienes dicen yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. ¿Quién será Jesús para ellos? ¿Será el Jesús el que necesito? ¿Será el Jesús al que tengo que ver cuando se me muere un familiar, cuando hay un bautizo de un niño, cuando soy padrino? ¿Ese es el Jesús para ustedes? Seguramente para nosotros no, porque estamos en las cosas de Dios. Ese es el Jesús que muchos ven y no es el que debemos ver nosotros. ¿Qué Jesús debemos ver nosotros? ¿Verdad? Aquel Jesús que nos acompaña, que está al lado de nosotros. Y por eso San Pedro no llegó a esa experiencia sin problemas porque seguía a Jesús. Así lo deja ver cuando le dice a Jesús ¿Cómo se te ocurre tú el Hijo de Dios vas a morir en la cruz? Eso no era del demonio como quizá lo dijo Jesús. El demonio era el que él que quería que estaba como que alejando a Jesús y alejarse Pedro de lo que le podía pasar. Pero en medio de todo Jesús lo que dice lo dice porque tiene fe y porque reconoce a Jesús. Sabe que Jesús es el Hijo de Dios y por eso los caminos de Dios tenemos que entenderlos hoy hermanos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. es que los caminos de Dios son estos pero yo me quiero ir por aquellos porque por allá también va Dios. No hermanos cuando yo no quiero irme por el camino de Dios pues es porque yo quiero seguir mis caminos y para decirlo de otra forma quiero seguir mis caprichos mis necedades que termina siendo a veces soberbia y queridos hermanos Dios no será nunca alguien de quien podamos disponer según nuestros gustos. Cada vez que tratamos de evitar los desiertos de la vida cada vez que queremos resolver mágicamente los problemas estamos tratando a veces de manipular a Dios porque evitamos entrar por el camino del amor y Dios es amor. pedimos al Señor queridos hermanos por intercesión de San Juan María de Agnei que nos ayude a tomar los caminos rectos que tengamos la idea muy clara de quien es Jesús dice aquí el Evangelio dice tú piensas como los hombres no como Dios pensemos como Dios y no pensemos como piensa el mundo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea fiel a esa misión seamos signo de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor hoy pedimos al Señor por los sacerdotes los párrocos por aquellos que cada día anunciamos su reino que buscamos los caminos rectos desde la predicación desde el servicio a las almas roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos al Señor por todos aquellos que se conforman con decir soy católico con llevar solamente un escapulario con llevar en el carro una imagen para que puedan ver más allá y puedan contemplar la gloria de Dios en el servicio en la Iglesia roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre bueno y clemente nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia contempla Señor las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney y como pastor de los santos misterio que le diste a él en la gloria concédenos a nosotros generoso tu perdón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación por eso nosotros Señor con los ángeles y con los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Bispo Mario Juan Alberto su Bispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quentes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo que usted guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por llenarnos de vida alimentarnos por hacernos dichosos cuando su palabra y nuestro servicio nos ayuda a tener muy claro quien es Jesús damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias a Dios Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Biagney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe, y caminemos por la vía de la salvación que nos has mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Alegres, porque el Señor nos llama dichosos. Por reconocerlo como Mesías, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te bendiga.